Vamos a eso, pues tengo la vida conmigo Vamos a eso Ahí está ¿Si? WTF WTF Vale, me he comido el primer coso de este, es por ir a reír a Zack Eh, mierda Hola ¿Qué hay? Mierda, cabrón A ver, técnicamente no tienes el orden que decir tú Ya Si Mejor un healer Estás muy lejos de los dacrios, así no puedes, no puedes ser curado, ¿eh? Mierda ¿Qué pasa, güey? O sea Tienes que ponerte por el otro lado del boss, pero no tan lejos de los healers Si voy a revivirte, ¿cómo acabar esto? Lo haremos ahora Parece que vea Parece que vea Parece que vea Uy, 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 me persigue Santi Tiene que irse No tengo que reparar Tiene que parar necesito un resu yo necesito curas para resucitar necesito un resu estoy dando un resu no, ese rojo me persigue y es Danit madre mía, me ha enrollado Santi, ¿por qué con el rojo te vienes hacia nosotros? ¿por qué son los vuelos, Santi? no, antes, estabas caminando no, Santi, no me cago en la puta mierda me muevo un poco y tengo un poco más ayúdas a revivir estoy reviviendo yo solo no, yo solo no había alguien más viviendo conmigo si, yo que caí después los healers tienen preferencia, Claudio las horas dan igual no sé quién es el healer yo estoy curando al primero que tengo cerca no, es que va a hacer eso levanta, no sé quién levantamos justo después del barrido pero lo levantamos a mí a mí que ya he vuelto a caer tú tranquilo a bueno menos mal que ha venido a ayudarte, Danit, que estés de dos bueno, yo estoy vivo durante poquito tiempo eso huele a... eso huele a... eso huele a... bien yo tengo la mierda de que se vean menos los scripts mierda, pensé que lo había levantado pero no se quedó un pixel de levantarse y se me fue para afuera bueno, me pillo mal ya empezáis a ser pocos se ve, me preocupa más que hayas dicho empezáis en vez de empezamos ¿cuándo te moreste? yo al principio de todo, el primero que es no sé cómo coño hizo llegué a 99 de carga nada más a matar y luego me hizo la mierda de empujar y me tiró pa' abajo bueno cuando un rojo se pone a revivir no, no cabe en la cosa solo te petrifica con las 99 de carga si te comes un ataque de arias verdes si no te quedas en 99 Danit, GG Santi, puedes venir con el retornado, es tu momento es Vodafone ¿Puedes que para curar? sí, sí, para curar es tu momento olvidar, Santi adiós que no encuentro algo para ver más ver más ver cosa no veo nada ¿qué te refieres? ¿a que hay demasiados efectos? ¿o te refieres a que...? ah, a que hay... que todo es el mismo puto tono no, no distraigo en eso se arregla, cogiendo el coche, yendo a media mar y comprando una gráfica más cara la suya es mejor que la mía prueba, prueba a poner esto, a ver si yo es mejor así si, seguramente se los shaders ¿y dónde lo pongo? en graphic options si, obviamente en graphic options activa if a ver graphic options, shaders, no los shaders básicamente te añaden un montón de luces porque si eso ya lo tenía activado, lo de FTC si, imagino, que por si acaso no, pero es que no distingo a la gente de las piedras directamente, o sea, no... no veo nada bueno, a ver, con personajes como el de Dacris a la idea a ver, ya desde luego pobre Dacris también puedes probar a cambiar... también puedes cambiar con el post-procesamiento si esta ya la tenía señalista casi a ver, a ver, post-processing prueba a bajarlo todo en combate y mira es que acabo de bajar todo a low y veo todo negro o sea, no hay luz en este puto sitio ya mira es... aquí solo mora la oscuridad, Frank tal cual, o sea, antes por lo menos había un poco de luz, ¿sabes? eso, eso se arregla eso, se arregla así, mira no, mira, yo el problema que tengo es... es astigmatismo, eh, no... Claudio, tú no eres Claudio vamos, es Claudio ahí vamos antes de que Gui se vuelva a frecar mira, todo está dentro de la pasilla es que no es que no una cosa que suele ser buena es que lo voy a poner aquí de aquí por debajo a ver, he quedado aquí la gente la gente no se ha olvidado de meterse en el círculo verde se ha olvidado es que se ha olvidado yo, yo es que no me dio tiempo a llegar a ver a ver ¿dónde estáis ahí? sí sí pues acércate más, Tak sí, deja un momento que encuentro donde tengo los botones ahí, meterse en los círculos, venga el grande es el... bueno el armés era demasiado... faltaba una persona en los pequeños pequeños llega con una persona sí, sí vale, vale vale, básicamente, básicamente si estás protegido te pone... sí te pone a los últimos vale, vale no, a ver, o sea me estás pidiendo que vea cuando traté de decir que no veo es el problema, no Lo que pasa es que además ahora es super obvio lo de los teleports, se te nubla la pantalla cuando estas encima de uno. Te ponen amarillos. Sí. Pero estabas bastante bien, porque el borde de ese es un super ultra borde. Sí tío, pero le quita todo el encanto. ¡Miren, muévete! ¡No, así no! Por favor, me ha tocado el cáncer. Algo harías. Usa el botón especial, Belén. Para moverte. No te le ponen conmigo, en serio. Está claro que sí. Bueno, como estaba un verde por ahí. Belén, muévete. Estás viva. Está claro que sí. Mi cadena de prensa. Mierd, un verde. Cuanto odio. San, por Dios. Un... Un Pelé no. Conchado el buco en los Reveston, weels. ¿Por qué tengo un stand-up real? No lo has robado No lo has robado Esta es algo No entiendo donde esta mi estandarte Me dijeron que había que cargarlos a la siguiente plataforma No mierda Dolor Ay Menos dolor Mierda No hacía falta que yo estaba yo al lado Pero bueno Tu estabas rojo Si, si, pero el que esta tumbado No, 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 no Vale, vale Bueno Es que lado se da esto ¿Que paso sal? Oh no, te has tirado puertas Como que conté mal Me fui a un justo al que se estaba atacando Si Si Yo pensé que ya había acabado Tanta gente lo hizo mal y tu fuiste aquí pago el precio Ve a ver Buah Santi, acabas de volar Buah, quien acaba de caerse por allí también A ver, proyecto de Belén, parece Belén Ah, no, no, no escuché a Belén Que alguien me baje Si, es decir En la de ella Pero... Quien esta ahí caido? Dacrios Buah, este círculo no vale Que ahí me voy a reír conmigo Ahí esta, ahí que venga gente con círculos Mi sueño Por favor Vamos Vamos No hay nada super Tranquilo Que cosas le pides a Caín Tío Tengo 99 cargas, tío No se muy como Estoy ahí subiendo con un área roja Un huevo de reacción Es que no estaban subiendo con una Estaban subiendo con tres Por eso se fueron Una cualquiera Una cualquiera Una cualquiera Ay, vamos a tirarle una barrera a la persona esta Y la que esta caída es Vamos Aitar para arriba No No La música de Naruto triste de haber muerto me pone muy triste Bueno, entonces se ha cumplido su competencia Si, pero joder Sabe Vamos, oíamos este hambre Ah, bueno Ahora ¿No soy yo rojo ahora también? Joder, se va para abrir a... No, no, en serio Sigo que tengo una puta mierda Por favor que no nos empuje Ay, Torx, por favor No nos empuje Hércete tú conmigo Vale Ha funcionado Oh, no, he caído Uy Ah, vale Sin posprocesado, no veo La pantalla es blanco y negro después de salir No, efectivamente Gracias, perfecto Eso es lo importante Creo ¿Qué crees? Revirlo a mí Uf Eh... ¡Uf! ¡Uf! ¡Mierda! Buah Me tengo que acercar a... Uy, me he caído Me he caído No Vale, eh Ánimo, chicos Vale Ay, me hizo mal No, no Uf Nooo Me he caído Sí Estoy con rojo, sin curas Ay Ay, buf, la rojo reviviendome Ay, solamente hay una Ahora Está Creo que es no suficientemente grande para mí este Efectivamente Necesito tomar un poco para curarme Nigromancia Ya Cuidado que me he vuelto con bolista Vale Ya estoy pegando Ya estoy curando Ya estoy pegando Ya estoy pegando Uf Uf Segundo, tío Pensé que él estaba muerto, pero no No, no, no Estoy aguantando Esto hace que esta vez va a quedar muy limpio Una cualquiera Sal Al suelo Me brillaron en los oscuros porque me estaba llevando un mudo de ostia ¿Qué parqué? Se han muerto Ahora Revisa a los caídos Que looteen Y nos salimos para entrar para yaltas rebos Sí Y segundo Ya ve Segundo ya hicimos, Danit Y como es increíblemente divertido Uy, sí Eh, fregui Oh, una pistola